Buenas noches, cada uno de ustedes. Estamos en nuestra semana número 8. Bienvenidos a su curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal. Para esta semana tengo que desarrollar el tema relacionado guías a tomar en cuenta en toda investigación. ¿Qué es lo que yo busco con este tema? Bueno, así como veníamos desde el semestre anterior hilvanando cada una de las clases, por fin ahora nos toca ir aterrizando en las escenas prácticas, en esos casos reales. Ya no casos hipotéticos, que se hace, que no se hace, sino que aquí me he tomado la libertad de los medios noticiosos, de los diferentes medios de comunicación, tomar algunas, algunos, ¿cómo le llaman eso? Bueno, hay algunos titulares para que veamos conforme las imágenes que ellos proyectan, que ellos hacen circular a nivel república, qué bueno o qué no tan bueno es el trabajo que realiza el Ministerio Público. Y estamos hablando de casos reales, no de casos hipotéticos. Así que estamos ya en nuestra semana número 8, ya material para el segundo examen parcial. Espero que les haya ido bien en el examen, como les decía la semana pasada. Cada uno de los temas, por muy cotidianos que parezcan, tienen su grado de complejidad, porque son situaciones muy parecidas, muy del diario vivir, profesionalmente hablando, sobre todo porque el nivel delincuencial, el índice delincuencial no se reduce en el país, sino que va al alza, va cada día más, es más violento el país, se ha vuelto más violento, y como lo hemos visto en las clases anteriores, esa sensación de inseguridad y de impunidad es la que campea, por así decirlo, en todos, en todo el territorio, ¿verdad? Voy a tratar de desarrollar el tema, dejando siempre la salvedad de que dejo expedito el correo electrónico, por si ustedes tienen alguna duda, tienen algún comentario, que se pueda hacer relacionado al tema. Me ha funcionado, la verdad me ha funcionado muy bien, hay personas que comentan sus apreciaciones de casos concretos, y eso hace pues un poco más dinámica la clase, y precisamente de eso se trata ya el ejercicio profesional, ¿por qué? Porque resulta de que el caso que tal vez se están poniendo en nuestro conocimiento, nos están pidiendo la asesoría para este caso en específico, puede ser que nosotros nunca lo hayamos trabajado, que sea primera vez. Entonces vamos y lo comentamos con otros colegas, y ya ellos muchas veces nos dan la solución. Y precisamente hace un momento me pasó porque decía, Dios, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué recurso tengo que plantear? Bastante complejo, entonces ya se empieza a consultar, y entre todos pues se va buscando una solución. Y de eso se trata ya con ustedes cuando estén, supongo que lo hacen ya a nivel estudiantil, se consultan, se comentan, y eso es bueno, es parte del nombre de nuestra carrera, ¿verdad? Ciencias jurídicas y sociales, o sea, tendemos a socializar mucho, nosotros los abogados hablamos mucho, y queremos saber mucho. Pero empecemos entonces con nuestra clase. Antes de dar lectura al objetivo de nuestra clase, me han pedido que por favor les haga este recordatorio, sobre su primer tarea, el laboratorio tarea del segundo semestre, que corresponde ya al ciclo 2022. Recuerde que la tarea laboratorio se encontrará disponible en la semana nueve, en la semana número nueve, y la evaluación la encontrará en la semana diez. No es primera vez que ustedes trabajan sus laboratorios, ya lo han venido haciendo con anterioridad. Entonces supongo de que ya saben cómo ingresar a la plataforma, y si no, pues aquí la universidad les indica que, ustedes conocerán mejor que yo, la plataforma, que en esta sección donde está justo mi cursor, encontrará disponible la guía para realizar la tarea laboratoria. Entonces recuerde, por favor, entre la semana nueve va a estar la evaluación diez, la evaluación, perdón, en la semana nueve, y en la semana diez va a estar también la evaluación, el laboratorio semana nueve y evaluación semana diez. Opción habilitada del doce al dieciséis de septiembre del año dos mil veintidós. O sea, todavía no, solo estamos haciendo mucho énfasis para que a ustedes no se les pase el tiempo. Son doce, trece, catorce, 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 catorce días los que va a estar habilitada la tarea. A partir del lunes doce de septiembre del dos mil veintidós estará habilitada desde las ocho de la mañana al día viernes dieciséis de septiembre del dos mil veintidós a las seis de la tarde. En esta opción encontrará la evaluación de la tarea que investigó. Recuerde que al ingresar la evaluación tendrá una hora para resolver cada laboratorio. Recuerdo yo que en tareas anteriores va de una vez desplegado en las preguntas que ustedes deben responder. En este caso no. En este caso las preguntas van a ser así como un premio sorpresa, ¿verdad? Y ahora que tengo que responder. Es un poco más complejo, no es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con las preguntas? Ah, bueno, tengo estas preguntas y sé que mi cuestionario o mi examen versa sobre estas preguntas, pero en este caso no. Así que por favor, investiguen bien, profundicen bien, hagan bien su tarea. Lleva una introducción, lleva una conclusión, lleva un desarrollo de lo que ha de hacerse. Y en esta oportunidad yo quise profundizar a ustedes en su investigación acerca de la cadena de custodia, pero no la cadena de custodia de cualquier objeto, ¿verdad? Sino que la cadena de custodia respecto del cadáver. Para eso, por favor, lo he venido diciendo, necesito que ustedes busquen el protocolo que existe entre el protocolo interinstitucional entre el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses respecto de la cadena de custodia del cadáver. No van a poder resolver su examen o las preguntas de la evaluación si no han leído, si no han investigado acerca de este protocolo interinstitucional. O sea, tengo entendido que hay un grupo de WhatsApp, no sé si, no, no es de WhatsApp, es de Telegram. No sé si ustedes están incorporados ahí, pero yo no lo manejo, sino que pues así que extraoficialmente me enteré de la existencia de este grupo. Y allí tengo entendido que ya alguien compartió este protocolo, ¿verdad? Pero si no, usted descargue lo de internet, protocolo interinstitucional entre el Ministerio Público, Policía Nacional Civil e Instituto Nacional de Ciencias Forenses sobre la cadena de custodia en el manejo de cadáveres. Muy interesante ese protocolo, se cuida, se busca con mucho celo la protección del cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo, verdad? ¿Por qué tan celoso como un cadáver? Porque es un cuerpo que se está descomponiendo. Es un indicio que en la medida en que el tiempo transcurra se deteriora por cuestiones naturales, por causas meramente naturales, se va entrando a esa fase de putrefacción. Y muchas veces ese mismo proceso natural va a hacer o a ayudar o a ayudar a la pérdida de indicios. Y todo eso se debe cuidar, se debe proteger para poder encontrar esa verdad histórica de los hechos, para poder ilustrarle al tribunal qué fue lo que ocurrió. Esas circunstancias de tiempo, modo, lugar, forma en que ocurrieron. Esa hipótesis criminal que usted trabajó desde el principio, sostenerla y fundamentarla con su plataforma acusatoria y probatoria, en el caso de que sea fiscal. Y en el caso de que sea un defensor, si no fue bien procesado el cuerpo, si no fue embalado o manejado cuidadosamente conforme la cadena de custodia, tendrá usted las armas suficientes para poder sembrarle una duda razonable al tribunal respecto de si fue correcto o no fue correcto el procedimiento. Y de esa forma tal vez aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Recuerda usted esa teoría? ¿En qué consiste esa teoría? Se aplica a casos concretos. Yo, la verdad, como doy con bastantes grupos, a veces se me olvida, digo, con ellos lo hablé o lo hablé con los otros. Entonces, no sé si ya con ustedes en algún momento hablé sobre la teoría del fruto del árbol envenenado. Que podemos aplicarlo perfectamente a casos concretos. Pero no vamos a saber de qué estamos hablando de esa teoría si no lo hemos estudiado y menos aún si no hemos estudiado el caso. Entonces, como abogados defensores debemos de llegar empoderados totalmente, conocedores del proceso, de aquellos errores cometidos. Así como lo decía un criminólogo que ya hemos venido mencionando en las clases, no hay crimen perfecto. Solo que no se supo buscar los indicios correspondientes, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿habrá un procesamiento de escena del crimen perfecto? O sea, pienso que no. Estamos hablando de una perfección. Tal vez no. Si no hay un crimen perfecto, tampoco hay un procesamiento de la escena del crimen perfecto. Por mucho cuidado que se tenga, por mucho celo que exista en aquel encargado del grupo. En cuanto al procesamiento, fijación, búsqueda y fijación de indicios, algo se pasa. Y tenemos que encontrar esos errores. Arduo trabajo tiene la defensa. Porque muchas veces esos errores no se encuentran a simple vista. Así que, por favor, lea bien ese protocolo. Le va a servir para el procesamiento de la escena del crimen en casos reales. No en casos hipotéticos. No ahorita en titular de un medio noticioso, sino que lo va a aplicar usted en su quehacer. Obvio, siempre y cuando usted vaya a ser abogado penalista. Pero le aseguro que, bueno, como les decía, no sé si como usted lo mencioné. Pero siempre preguntaba cuando iba a mis primeras clases con el tercer semestre. ¿Por qué habían decidido volverse abogados? ¿Por qué habían estudiado derecho? Y la típica respuesta es que quiero aplicar justicia. Busco la justicia. La justicia está en varios lados. Si usted va a Semaco, no es que le esté haciendo propaganda al almacén. Pero encuentra unas justicias así bien lindas, así paraditas. Miren, yo siempre he dicho que cuando uno se gradúa, uno, todo abogado, es su deber. Tener a Temis, que es la diosa de la justicia. Así se llama. Temis en su despacho. Para recordarnos acerca de cuál es realmente nuestra función. Y uno de los deseos nuestros como estudiantes, pretendemos ser esos instrumentos para aplicar justicia. Casi no se logra, pero lo que se busca, siento yo, para cualquier estudiante, es mejorar una situación económica. Mejorar las condiciones de vida propias y de aquellos que nos rodean. Así que, como abogado penalista, creo que es más rápido lograrlo. Pero no sé, si a usted le gusta otra rama del derecho, le admiro, le respeto. Bueno, empecemos con el desarrollo de nuestra clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Yo busco proporcionar conceptos y definiciones útiles y aplicables en el trabajo que se debe realizar en el procesamiento del escenario criminal. Especialmente las diligencias que se deben realizar de forma inequívoca en cada una de ellas. No hay margen de error. No podemos equivocarnos en el procesamiento de una escena del crimen. Y si nos equivocamos, vuelvo a lo que dije hace un momento. Como abogados defensores, tenemos que encontrar esos errores. Tenemos que saber realmente qué es lo que buscamos. Busquemos primero qué se hizo bien. Ah, ¿se acordonó? Sí, sí, sí se acordonó. ¿Se guardó adecuadamente la escena del crimen? Vamos a ver si hubo personas que protegieron la escena del crimen. Sí o no. Ah, bueno, aquí tenemos ya una falencia. Esto no, eso no lo hace. Entonces, estas diligencias en el procesamiento del escenario criminal deben de realizarse con total certeza. Con total certeza. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué observa usted aquí? ¿Qué observa? Hay ustedes. Cuando comenzaban las clases virtuales, yo veía muchos memes. Yo no comencé dando clases virtuales así de forma inmediata. Resulta que decía, ¿verdad? El profesor, por favor, enciendan sus micrófonos. Y hacían muchos memes en los que mencionaban. Y salía un perrito, ¿verdad? Mi momento ha llegado. Un gallo porque cantaba. El del agua salvavidas gritaba. Todo el mundo hacía huella. Y justo lo mismo me sucede a mí. Empezamos a dar clases y un perro de cualquier perro empieza a ladrar. O los vecinos empiezan a martillar. Deciden, o sea, remodelar sus casas justo en el momento en el que uno está dando clases. Así que les pido las disculpas. Ya llamamos a la policía para que consignen al perro. Son mentiras. Para que procedan a la individualización del animal. No, no, no. Pero ya cerramos todo aquí para que no haya ese sonido. No interrumpa. Vamos aquí nuevamente. Esta imagen ya la habíamos visto antes. Un acordonamiento. Tanto del Ministerio Público como de Policía Nacional Civil. Bueno. Aquí en la clase tengo entendido que hay varias personas que son parte de Policía Nacional Civil. Son miembros de este cuerpo de seguridad del Estado. Le admiro mucho. Bueno, la verdad es que hay que admirar a todos los estudiantes. A todo aquel que desea superarse. A todo aquel que invierte en él, en sí mismo. Yo también fui una estudiante, ¿verdad? Solo que yo fui una estudiante de la casa del pueblo. No podía pagar una universidad privada. Pero, o sea, por eso yo siempre digo, admiro a aquel que podría comprarse un par de zapatos. Podría comprarse ropa. Podría, no sé, tal vez ahorrar ese viaje. Pero invierte ahorita en sus estudios. Y qué bueno, que ya vendrá la recompensa. Así que, bueno. Escena del crimen. ¿Cuál es el fundamento legal de la escena del crimen? ¿Recuerda usted en dónde lo encontramos? Aquel fundamento. Ah, escena del crimen. ¿Se considera escena del crimen o no le establece así la ley? ¿Le da otro término? Sí, claro, que le da otro término. No sé si con ustedes también hablaba. ¿Qué es eso de romper el sur? El pacto del sur, aquel que se rompió en el año 2005. ¿Por qué le estoy mencionando todo eso? Porque, dada la complejidad y la violencia con que es cometida cada escena del crimen, de esa forma va a tener que trabajar usted. Bajo aquella hostilidad que hablábamos en la criminalística de campo, a la que es sometida el investigador, también usted, como encargado, como fiscal, como esa persona que va a dirigir ese trabajo de campo. Es usted principalmente quien se va a enfrentar a esa hostilidad. ¿Por qué? Porque todos van a llegar con usted a preguntarle qué se hace. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Y aquí? Y si es mi primera escena, ya. Entonces tenemos que leer. O aplicar nuestro sentido común. Aquella intuición, aquel sexto sentido. Cuando presenté esta diapositiva por primera vez, le preguntaba qué había ocurrido aquí. ¿Qué observaba usted? Y le vuelvo a hacer la pregunta. La misma pregunta. ¿Qué observa? ¿Qué crea usted que ocurrió aquí? Hace muchos años, en una audiencia que se realizó, creo que en el municipio de Amatitlán, si no estoy mal, que un reo tomó como rehén a una empleada del juzgado. Y él tenía una granada de fragmentación y decía que, pues, él se quería huir, se quería evadir de ese proceso y tenía como rehén a una trabajadora del juzgado. Creo que aparecen las noticias en los medios noticiosos todavía ese video. ¿Estábamos ahí ante una escena del crimen? Claro que sí. Si usted era el encargado de procesar esta escena del crimen, ¿qué tenía que hacer primero? O que voy a cordonar y, bueno, voy a pensar qué hago. Estaba la vida de una persona en riesgo. Y no solo la de una persona. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuál es el radio de afectación cuando se activa una granada de fragmentación? Es una buena pregunta. Se ha preguntado en algún momento y se activara una granada. Y yo estoy por ahí. O sea, ¿qué tan lejos tengo que estar para que no me afecte? Pues que me lastime un poquito si quiere, pero no de una vez mandarme con boleto al descanso eterno. ¿Qué pasa aquí si hubiera habido una granada? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento? Usted como fiscal va a decir, bueno, entonces, por favor, venga equipo DICRI y embáleme esta granada. ¿Tiene usted conocimiento en explosivos, en el manejo de explosivos? O va a bajar un, permítame, voy a bajar un tutorial cómo desactivar una granada de fragmentación. ¿Por qué no? Todo está en internet. ¿Cómo desactivar? No podemos hacer. Entonces tenemos que estar preparados. Les voy a presentar esta diapositiva. ¿Qué de novedoso le genera a usted esta presentación? ¿Qué sorprendente? ¿Qué diferencia encuentra usted entre esta y esta? Pues que hay un vehículo adentro del acordonamiento. Ah, hay un vehículo, sí, pero si nos vamos a la anterior, pues mire, también hay vehículos adentro del acordonamiento. Solo que aquí es una patrulla. Ah, sí, también digamos que es el mismo vehículo, solo que aquí está pintado de otro color y tiene cánter. Pero creo que hasta la marca es la misma, el vehículo. Entonces, ¿qué otra diferencia habría aquí? ¿Qué me marcaría este punto de partida para saber que estoy ante una escena del crimen distinta a esta anterior? Donde vemos las dos cintas de acordonamiento de policía y de ministerio público. Aquí solo está la del ministerio público. ¿Qué lugar es este? ¿Conoce usted este lugar? Si no lo conoce, bueno, ahora como está tan restringido el acceso, ya no es tan fácil de decirle, mire, va a meterse a las audiencias, vayan las audiencias. Yo recuerdo en uno de mis debates, yo era fiscal y yo llevaba el caso, pues, era de un asesinato. Yo era encargada de delitos graves. Entonces, pues, era un asesinato. Y cuando vi que entraron un montón de personas, ustedes eran como unas 12 personas, 3, pero jóvenes. Y todos con su libretita, ¿verdad? Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no tengo que perder la concentración, no me tengo que poner nerviosa, no hay público, no, 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 no. Entonces, hice de cuenta que no había nadie. Y sí, dijo la presidenta del tribunal, porque era mujer la presidenta, que les daba la bienvenida y que, pues, eran estudiantes de una universidad. Lamentablemente no era de esta nuestra universidad, era de otra. Y todos muy atentos, viendo qué era lo que iba a ocurrir. Les estoy hablando de un panorama, de un debate en Torre de Tribunales. Aquí, este lugar que usted observa, si no conoce, si no se logra ubicar, es el sótano de Torre de Tribunales. ¿Era un simulacro o era un hecho real? Un caso real. Porque en Torre de Tribunales, o sea, difícil, más no imposible, muy poco probable, que ocurra un hecho delictivo, que ocurra una acción violenta en Torre de Tribunales. ¿Por qué? Pues porque lo registran a uno todo. Yo, de verdad, siempre recuerdo estas clases. Ayer, precisamente, estaba ingresando a Torre de Tribunales, y el protocolo es el mismo. Una manoseadera, una tocadera por todos lados, una registradera en las bolsas. Y eso que uno va con su carnet de abogado en la mano. Para aquel que no lleva carnet de abogado, es peor. Esto no lo puede entrar, esto tampoco, esto aquí, ni siquiera agua, ni siquiera el gel, les dejan entrar a las personas. A nosotros los abogados, si nos dejan entrar nuestra agüita, nuestra manzanita, o nuestro alcohol y gel para poder limpiarnos. Ya tenemos ciertas, muy poquitas consideraciones. Pero del chequeo de rutina, de ese cacheo que dicen, no nos salvamos. Hombre o mujer, ahí va bien registradito. Entonces, ¿cómo es posible que muy remotamente pueda ocurrir un hecho delictivo violento en torre de tribunales? Pues sí, puede ocurrir. Y en este caso específicamente ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Que desencadenó un hecho violento en torre de tribunales. Bueno, vuelvo a aquel tema que les comenté hace un momento. La ruptura del sur trajo como consecuencia muchos atentados, muchos hechos violentos en torre de tribunales. Dos grupos delincuenciales decidieron poner fin a una tregua que habían hecho al menos de respeto en tanto estaban guardando prisión o bien que se encontraran en torre de tribunales, cada uno en sus audiencias. Y aquí pasó. Es increíble la revancha, el revanchismo que existe entre estos dos grupos. Yo recuerdo que hace muchos años, bueno, no hace mucho, hace unos ocho años tal vez, estaba esperando que me llamaran para una mi audiencia. iba una persona encadenada porque pues era, iba encadenado de manos y luego salía una cadena para abajo que le aseguraba pies también. Entonces, de esas esposas que llevan manos y pies al mismo tiempo. Entonces, difícil correr o difícil evadirse. Y resulta que cuando se oía, pues yo estaba leyendo o viendo el teléfono o algo estaba haciendo cuando oí el ruido de la cadena. Así que viene bajando alguien encadenado, ¿verdad? ¿Y a quiénes se les ponía ese tipo de grilletes? Pues a las personas muy peligrosas o consideradas o que podrían ser más violentas que los paisas, que los normales, ¿verdad? Los presos civiles. Justo en el descanso de las gradas donde yo estaba, esta persona iba bajando y el otro iba subiendo, también otro encadenado. Y empezaron a alegarse y se hacían un montón de gestos y señas y yo no alcanzaba a oír o a distinguir qué era lo que estaba pasando. Entonces, uno esperó a que el otro empezara a bajar y le pegó una patada y entonces él no pudo defenderse, no pudo sostenerse porque iba encadenado, iba de manos y pies, no podía ni siquiera meter las manos. Entonces, fue rodando, cayó en el descanso de las gradas y yo, ¿qué pasó? Resulta que a la semana siguiente un contrario fue muerto ahí en torre de tribunales. O sea, va que a este solo lo golpearon. Entonces, vino la orden y bueno, hay que matar a alguien de ahí. ¿Qué solución le podía dar la corte? Porque estas personas, estos grupos, cada vez que se encontraran y hoy por hoy ocurre en la calle, se encuentran y de ahí no pasan. Uno de los dos vive o bien ambos mueren. Entonces, pasaba a quien pasó en torre de tribunales. Era muy común, se había vuelto demasiado incontrolable y ya se había perdido el respeto a torre de tribunales. A mí me llamaba demasiado la atención que ellos, como no pueden llevar cuchillos, no pueden llevar navajas, no pueden llevar ningún tipo ni de arma de fuego ni de arma blanca. ¿Qué hacían? ¿Cómo ellos hacían sus armas? ¿Qué es arma? ¿Cómo vamos a definir arma? ¿Qué es un arma? ¿Puedo definirme arma? Deme el fundamento de arma. ¿Qué es arma? Arma. Bueno, ¿qué tipo? ¿Arma blanco o arma de fuego? No, así en general. ¿Arma? ¿Qué es arma? Sale por este ejemplo que yo le estoy poniendo, precisamente aquí de torre de tribunales. Ellos, sus cepillos de dientes porque es parte de su equipo de higiene. Los cepillos de dientes les quitaban la cabeza donde van las cerdas, lo que limpia los dientes y los pulían mucho en el piso, ¿verdad? Entonces, hasta que hacían un tipo de aqueas, cuando yo lo veo me acuerdo mucho de esto que ocurrió, como el hombre prehistórico que hacían sus lanzas, sus flechas, puliéndole así en el, no sé con qué lo hacían, pero la cosa es de que era bien rústico y también en la actualidad con los cepillos de dientes lograban hacer como punzones o como cuchillos los volvían el mango del cepillo de dientes los volvían cuchillos de plástico con un filo tal que lograban dañar el cuerpo de las otras personas. Entonces, es posible que en torre de tribunal con todas las judicaturas llenas, con toda la seguridad de los de los diferentes jueces puede ocurrir y la forma en que va a trabajar la escena del crimen va a ser la misma en cuanto a que debe salir en forma inmediata, que debe generar un número, que debe irse ya en el camino en tanto llega viendo cómo va a trabajar la escena o al menos pensando, estructurando qué pasó, qué pudo haber pasado, cómo voy a trabajar esto, cómo voy a procesar y qué si hay vehículo y qué si no hay vehículo, si hay un cuerpo, si hay varios cuerpos porque qué pasa en una escena del crimen si le dicen aquí que si encontramos un vehículo y adentro se ve un cuerpo, ah va, está bien, usted lleva su orden de traslado, su formato, su formulario de traslado de cadáver para el INASIF, uno pues porque como es un cuerpo el que le dijeron se lo lleva uno y resulta que cuando abren el baúl del carro encuentran otros dos cuerpos y resulta que la vueltecita al carro por ahí por un terreno baldío y encontraron una maleta con otro cuerpo entonces su escena inicial que era con un cadáver ahora tiene cuatro cadáveres ¿cómo va usted a identificar estos cuerpos? si tiene su documento de identificación pues perfecto los va a poder individualizar pero que si no ¿cómo los va a trabajar? bueno pues aquí en torre de tribunales ¿qué desventaja tenían para trabajar para procesar una escena del crimen? si recuerdo que había una persona fallecida o herida no me acuerdo la verdad no recuerdo fue hace tanto tiempo eso en el caso en el caso de que hubiera habido una persona fallecida era obvio que había un cuerpo sin vida pero si solo fue herida entonces lo más seguro es que hubiera charco de sangre o manchas de sangre o salpicaduras de sangre o que se hubiera quedado el arma tirada ahí con que utilizaron para poder lesionar a la otra persona y todo eso se tiene que documentar todo eso se tiene que embalar aquí así bonito ¿verdad? porque estamos en una escena protegida resguardada vemos el montón de policías y hay un montón de policías porque cada quien lleva arreos cada quien va a cuidar jueces cada quien va al sistema penitenciario fueron llamados para ser escuchados como testigos van a ver un montón de elementos policiales lo que no va a tener a su disposición en este caso por el lugar en el que fueron cometidos los hechos hablando de escenas del crimen ¿supo usted del cuerpo de una mujer que encontraron en una maleta? creo que fue ayer que la encontraron allá por un sector de Misco una mujer hay muchas personas que se dedican a recolectar chatarra para poder reciclar qué susto pienso yo se ha de ver llevado a la persona que andaba recolectando cositas buscando latas buscando cosas plásticas a lo largo de la carretera para poder venderlas en el reciclaje encontró una maleta en medio de la maleza y se acercó a ver qué había y cuando se dio cuenta era el cuerpo de una mujer ayer fue un día bien bueno la verdad que todos los días han sido violentos pero lasaña no lasaña de comer sino que la brutalidad con la que se cometen los hechos allá por San Juan Zacatepec creo que fue camino a San Juan Zacatepec encontraron otro cuerpo pero aquí de sexo masculino el cuerpo envuelto en una sábana a la par una hielera porque yo pude observar en las imágenes noticiosas a la par una hielera cuando abrieron la hielera todavía había o sea digo yo cómo se dan tienen ese no sé ese detalle ese cuidado de tomarle foto de poner las fotos en la hielera de pegarla con cinta de aislar y dentro de la hielera dejar la cabeza se supone que era del cuerpo que estaba ahí ya envuelto era un cuerpo decapitado era una escena primaria esa en ambos casos de la maleta y de la hielera ¿qué hubiera buscado usted en la hielera? para mí la hielera era muy importante procesarla había cinta de aislar ¿será que en esa cinta quedó alguna impresión dactilar de alguna de las personas que tuvieron que ver en ese hecho? pienso que sí ¿será que usaron guantes para poder hacer todo ese proceso? yo siento que el guante a veces no sé afecta o no sé perturba mucho el trabajo que se está haciendo sobre todo si no se tiene costumbre usar guantes de látex y encima de eso pegar la cinta de aislar y a qué hora se me pega la cinta en el guante y termino haciendo toma y me pregunto esos cuerpos los tuvieron que transportar en algún vehículo ¿qué pasa si lo hay reteles policiales ahora uno los ve en cualquier lado qué pasa si hay un retén policial y por casualidad me detiene y me dice bueno quiero registrar el vehículo y lleva uno un cuerpo un cuerpo sin vida descuartizado decapitado o sea ¿qué explicación va a dar? pregunto yo ¿es un delito flagrante? ¿cuasi flagrante? porque lleva un cuerpo sí pero no lo maté yo y entonces no sé ¿cómo queda la situación jurídica de la persona si se le está encontrando con las manos en la masa por así decirlo y ahí sí literal con el cuerpo del delito en su vehículo pero ¿qué certeza tenemos que él de verdad o esta persona fue quien ejecutó esta acción de quitarle la vida quito la cabeza o fue alguna otra persona ¿cómo queda? ¿autor? ¿cómplice? ¿autor intelectual? ¿autor material? ¿cómo? bueno estas dos imágenes que nos plasman situaciones de procesamiento de escena del crimen hablemos de la escena de los hechos es el sitio donde aconteció la situación del 2 a investigar hace un momento le pregunté ¿cuál es el fundamento legal de escena del crimen en nuestro código en nuestra regulación? ¿cuál es ese fundamento? seguro usted ya lo sabe lo tiene pero bueno recordemos un poquito eso la escena de los hechos es el sitio donde aconteció la situación delictuosa a investigar en el caso de la maleta y de la hielera ¿allí se cometió el hecho? ¿o ahí se encontró el cuerpo? yo más creo que ahí se encontraron los cuerpos pero es una escena del crimen entonces recordemos aquello escena primaria escena intermedia escena secundaria ¿qué tipo de escena? pero era escena porque ahí se encontró un rastro un vestigio del delito es importante recordar que aquí entran en práctica los conceptos teóricos explicados anteriormente sobre todo el principio de transferencia que el principio de intercambio de indicios el cual asegura que el delincuente siempre dejará indicios de su presencia en la escena de los hechos los cuales deberán ser descubiertos tiene que encontrar qué se llevó y qué dejó qué hay qué se va a llevar usted o qué se hubiese llevado usted por ejemplo del de la maleta el cuerpo ese que estaba adentro de la maleta si yo me puedo pensar bueno ustedes tantas cosas tanto que se necesita para cometer este tipo de acciones yo de verdad me declaro cobarde yo no podría yo de verdad pero ni siquiera un ratón cuando se entra a la casa no puedo matar porque me da no me gustan pero me dan lástima y entonces me pregunto cómo puede un ser humano ser tan llegar a ese desprecio por la vida ajena bueno la propia también porque a la larga sabe que va a ir en algún momento puede ser descubierto y va a ir a guardar prisión pero cómo cómo logran que un cuerpo quepa en una maleta o sea tienen que acomodarlo de tal manera que eso ya se vuelve una tortura tuvo que haber dejado algo el victimario en la víctima tuvo que haberse llevado algo por mucho cuidado que tenga vamos a recordar que muchas veces en la llegada en la escena del crimen pues tal vez no le van a poner tanto cuidado pero o si le van a poner mucho cuidado a la llegada pero van a descuidar la huida ¿por qué? porque ya van más confiados ya no llevamos el cuerpo ya no deshicimos del cuerpo si hubiera llevado usted solo la maleta ah bueno es que aquí lo dejaron ahí ya no la mataron acá no la descuartizaron acá solo está la maleta entonces solo el traslado de la maleta ¿qué otra cosa se lleva? yo estoy segura que a ustedes no les he contado de este caso pero hay un fiscal fue fiscal ahora no es fiscal estaba asignado a investigar muerte de mujeres y resulta que cuando fue a encontrar le dijeron que había el cuerpo de una mujer en el lugar X él fue y era terracería entonces dijo bueno dentro de todo el procedimiento de trámite le pidió a uno de los de los técnicos de recolección de indicios que por favor se llevara un poco de tierra de tierra de ahí de donde había sido encontrar a la mujer para qué te vas a llevar tierra no sé pero yo quiero que te lleves tierra pero para qué tierra es que mira cuál estoy quien va al mando no tiene por qué dar explicaciones sencillamente necesito porque quien va a investigar soy yo y yo sé para qué la quiero o sea ya cuando las personas se ponen así muy en un plan muy no hombre para qué si eso no sirve o no 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 sí pero yo quiero y te lo llevas por supuesto que tampoco se iba a llevar una costalada de tierra ¿verdad? no le dijo no pues agarrame un tubito de ensayo y ahí échame un poco de tierra al final embalaron la tierra ¿para qué? con el tiempo surgieron varias líneas de investigación y una de ellas la familia decía mire creemos que el novio la pareja tuvo mucho que ver en eso o sea sospechamos más no estamos seguros ah va entonces a pedir orden de llanamiento inspección registro y secuestro no sé de cualquier cosa que encontremos en la casa de la pareja lograron ubicar la residencia entraron a la orden le dieron cumplimiento a la orden de llanamiento y pues todo en orden en apariencia pero ¿qué pasó cuando llegaron al cuarto? del sospechoso pues empezaron a ver todo y resulta que al encargado del caso le llamó la atención unas botas que estaban ahí guardadas unas botas de esas botas que muy parecidas a las que usan los cuerpos de seguridad policías y soldados así de aquellas que tienen graditas y que entra se queda la tierra ahí ahí prendida y él agarró las botas y vio que las botas de la escuela tenían mucha tierra pero tierra seca o sea ya tierra seca no era fresca entonces le dijo al técnico embalame las botas por favor pero con mucho cuidado de no perder la tierra ah bueno pues embalaron nadie sabía por qué pero él se había llevado las botas resulta que después se hizo el cotejo de la tierra que habían agarrado aquel entonces cuando habían encontrado el cuerpo se hizo el cotejo de esa tierra con la tierra encontrada en las botas del victimario ¿en qué consistía? yo la verdad no soy especialista en análisis de suelos pero la persona que analizó sí se dio cuenta de que era la misma cantidad de minerales y la misma calidad y lo mismo de este puño de tierra que había en las botas entonces quiere decir que el victimario había estado en el lugar donde se había encontrado el cuerpo de la mujer sin vida porque ¿qué otra explicación le daba? él había estado ahí era una prueba científica irrefutable que aunque él dijera no yo no estuve ahí pues si no estuvo en ese momento llegó después o llegó antes pero tenía que justificar a que había llegado o sea ¿por qué? como diría el meme ¿da cuenta de qué? y eso sirvió para lograr generar una sentencia condenatoria un poco de tierra algo tan no sé algo tan tan burdo tal vez en algún momento porque los técnicos a veces hasta se ríen de la auxiliar ay que tonto o ay que se la quiere llevar de que sabe mucho y que ni sabe para qué lo quiere y muchas veces de verdad uno no sabe ni para qué lo quiere pero en el camino va a surgir la necesidad y si no pues ahí está más vale que sobre y no que falte como yo siempre lo he dicho pero es eso que tiene que que tiene que ser descubierto en la escena del crimen solo déjenme ver a ver si todavía estamos aquí una de las preguntas fundamentales en toda investigación es cuál fue la causa de la muerte en el caso de que exista uno o varios cadáveres siempre pongo ejemplos de cadáveres porque no soy médico y no es que tenga algún fetichismo con la muerte pero el bien jurídico tutelado vida es el único que no podemos sustituir por algo igual así nos den de reparación digna se le da un millón de quetzales con este millón de quetzales yo me voy a ir a comprar otra vida no es lo único que no se puede sustituir después todo pues creo que lo podemos encontrar lo podemos comprar lo podemos no sé obtener de una u otra forma aun cuando las lesiones o secuelas son psicológicas que han afectado nuestra psiquis la vida sigue y se puede continuar con terapia con ayuda no sé pero en el caso de que una persona esté fallecida se acabó se acabó por eso pongo ejemplos de cadáveres porque el cuerpo pues es un indicio y le va también a dar información a quien lo analice así que pues en el caso de que exista uno o varios cadáveres tenemos que encontrar la causa ¿cuál fue la causa de la muerte? la respuesta a esta pregunta determina el rumbo de la investigación si se trata de un suicidio el caso se cierra pero ¿qué pasa? ¿qué artículo? vamos a recordar aquellas clases del código procesal penal ¿qué artículo voy a aplicar en el caso de que sea un suicidio? ¿358? ¿327? ¿310? ¿cuál de todos esos artículos voy a aplicar para poder cerrar un caso? ¿pero será que solo yo llego y ve si este es un suicidio hombre ahí está la persona cuelga de la viga cuelga del árbol o se lanzó del puente sí eso es obvio así a ojo de buen cubero es un suicidio o es necesario realizar análisis recabar medios de investigación para sustentar bien mi petición mi planteamiento mi hipótesis claro que es necesario buscar analizar ya tengo todos el resultado de mis indicios y me dicen efectivamente aquí si ya lo confirmo con prueba científica con suicidio el caso se cierra vuelvo nuevamente ¿qué artículo voy a aplicar para poder cerrar el caso? ¿ya sabe usted cuál es el artículo? ¿328? ¿327? ¿o 310? ¿cuál aplica usted? va dejemos de lado esto vámonos a un accidente ¿puede tener un accidente consecuencias judiciales? ¿supo usted? vio las noticias hoy la carretera al Atlántico estuvo pero hoy sí así colapsa por hechos de tránsito yo decía Dios mío ¿qué pasó hoy? ¿qué pasó hoy en la carretera? no iba yo en la carretera gracias a Dios pero la noticia decía noticia de última hora en kilómetro 238 carretera desde de sur a norte ya casi llegando a Isabel creo que decía tres trailers tres trailers chocaron ¿verdad? o sea colisionaron entre sí transporte pesado puede tener consecuencias judiciales y las noticias decían afortunadamente no hubo personas lesionadas ni fallecidas o sea solo fueron daños materiales son daños materiales pues no no va a haber una persona detenida al ratito de esas noticias noticias de última hora en kilómetro 234 otros tres trailers tres transportes pesados tres cabezales de transporte pesado colisionaron solo que aquí sí hubo una persona lesionada trasladada a uno de los hospitales transporte pesado luego luego al ratito en cuestión de 15 minutos uno se enteró de que la carretera estaba totalmente colapsada por hechos de tránsito kilómetros ciento no sé cuánto aquel que logró pasar desde el ciento tanto se va a ir a encontrar al 234 y cuatro kilómetros más adelante hay otro y es un mega yo al menos si son tres cabezales de transporte pesado o son tres trailers para mí es un mega accidente a qué hora se va a mover tanto y eso como pese pero se llevaban carga ¿por qué les pongo estos ejemplos? porque pueden tener consecuencias judiciales ¿qué diferencia hay entre una persona que va manejando un transporte pesado y alguien que va manejando un carrito pues un carro normal ¿qué beneficio va a tener uno de otro? todo aquel que tiene que es portador de una licencia tipo A no tiene derecho a un arresto domiciliario sí o sí va a tener que ser consignado a torres tribunales para que sea el juez el que resuelva su situación distinto de aquellos que tenemos licencia tipo B tipo C que sí tenemos derecho a un arresto domiciliario o sea va a llegar un notario un abogado y nos va a decir que qué onda qué pasó aquí pues ay licenciado necesito que me dé el arresto domiciliario va tiene su licencia vigente sí va sobria sí a ver sople parece un pie quiero ver si va bien sí tiene un piador quién le va a respaldar sí tengo 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 ahí está entonces su acta váyanse a su casa espere que el juez le llame para su primera declaración tiene que el beneficio así sea reciente el accidente me voy a ir a mi casa por el tipo de licencia que tengo pero aquel que tiene licencia no tiene ese beneficio y hoy estos accidentes fueron cometidos por personas que manejaban transporte pesado es evidente que tienen o mi lógica mi sentido común me dice que eran acreedores de una licencia tipo A tiene consecuencias judiciales claro que sí pero yo no tuve que ver sí pero mientras eso se averigua me los llevo a todos consignados todos hay que mirar el juez que hace señor juez pues ellos dicen que ninguno tuvo la culpa pero mira ya me bloquearon la carretera por horas ah bueno usted tiene licencia a ver si ya le dieron ya coordinó su arresto que si viene mi abogado a un camino abajo y usted licencia no usted si no puede bueno se va a procesar la escena del crimen claro que sí ay pero si fue un accidente de tránsito sí pero es un escenario criminal hay que recabar indicios para qué para establecer quién de todos dice la verdad o es el acreedor de esa verdad absoluta porque un hecho de tránsito aquí sí a veces todos los involucrados son responsables porque no tuvieron ese deber de cuidado tuvieron esa cautela bueno yo conozco personas que dicen no hombre tiene que pararse aquí yo llevo la vía pero el deber de cuidado me asiste yo llevo la vía pero también debo tener el deber de cuidado sé o mi intuición me dice que aquel no va a parar yo paro aunque yo lleve la vía en eso consiste ese deber de cuidado ¿por qué? para no tener yo consecuencias judiciales estamos hablando de un suicidio que un caso se cierra y usted sabe qué artículo se va a aplicar un accidente ¿va a tener consecuencias judiciales? posiblemente sí siempre y cuando haya personas lesionadas o fallecidas si solo son daños materiales no hablemos de un homicidio en un homicidio la autoridad competente ordena la apertura de un proceso penal un homicidio ya sea simple o calificado del 123 al no sé el 132 creo que es del código penal y en todo esto ya sea un homicidio culposo o un homicidio doloso es necesario encontrar la causa de la muerte ¿cómo vamos a encontrar la causa de la muerte? solo viéndolo así ah sí luego a ver cómo ah es cómo me pregunta cómo murió así mira pues que tiene tantos tantos disparos cuando uno iba a recoger a embalar indicios en escenas de crimen yo recuerdo que una vez iba un pasante con una compañera y le dijo disculpe disculpa le dijo cuál es la causa de muerte y ella por bromear le dijo plomicidio hay mucho plomo a plomicidio en lugar de decir homicidio y él pensó que era cierto y así lo puso cuando ella se percató le dijo no no es plomicidio es homicidio es que tú me dijiste que plomicidio sí pero estaba bromeándole no somos peritos necesitamos que esos cuerpos sean evaluados que esos métodos científicos sean aplicados a esos cuerpos a esos indicios para poder establecer si fue una muerte violenta una muerte natural una muerte accidental o una muerte accidental accidental de mero accidente o una muerte accidental derivado de un hecho culposo recordemos los elementos de la culpa imprudencia negligencia o impericia ah bueno alguno de estos elementos tuvo que ver en este hecho sí vamos pues consecuencia judicial un doloso digamos un hecho doloso donde ya se ve la intencionalidad definitivamente va a dar caso va a abrir la puerta al proceso penal determinar si una persona fue o no asesinada parece ser sencillo pero no siempre es fácil discernir si la víctima ha muerto por causas naturales si ha ocurrido un accidente o si se trata de una acción premeditada de un asesinato esto sin contar la posibilidad de un suicidio ¿qué va a pasar? ¿cómo va a usted determinar o va a tener abiertos todos los expedientes? pero si está asignado en la Fiscalía de Hérditos contra la Vida y la Integridad de la Persona se va a llenar de papeles tiene que desfogar también ah bueno aquí no hay delito ¿por qué no hay delito? porque la necropsia me establece que causa muerte natural ah va vamos de una vez a cerrar el caso yo creí que era una causa natural pero encontraron veneno o encontraron esta sustancia en la sangre en el hígado en el humor vítreo o en las raíces del cabello encontraron algún veneno alguna sustancia que provocó la muerte ah bueno entonces comenzamos o continuamos con esa investigación ya profundizamos y centramos una línea específica de investigación la manera correcta de actuar es tener la duda como consejera debemos de tener duda ¿será que pasó? ¿será que no pasó? pero ojo que estoy hablando en las escenas del crimen no esa duda con su pareja no esa duda con sus hijos no esa duda en su trabajo no, no, no ahí no pero sí en el ejercicio profesional debemos ser muy desconfiados ¿será que si pasó así? a lo mejor voy a esperar después yo te lo dije sí pero ya aquí tengo el documento que me dice aquello que tú me dijiste de palabra ah bueno entonces debemos de mantener esa duda como consejera y recopilar todos los indicios que se puedan encontrar en el sitio de los hechos no debemos despreciar o sea ay no ¿para qué me lo voy a llevar? ya sólo de repente le va a servir de manera que si en el futuro una nueva evidencia permite abrir o reabrir una investigación se cuente con material suficiente para construir un cuerpo probatorio con el cual las autoridades impartan justicia con elementos de juicio suficientes una investigación muy completa no hombre pero si es que yo me voy a ir con la aceptación de cargos yo esto lo voy a pedir siempre que lo tramiten por la aceptación de cargos entonces ¿para qué voy a buscar tanto? pero ¿y qué si no se da esa aceptación de cargos? ya leyó usted en qué consiste ese procedimiento de la aceptación de cargos es una reforma reciente estoy segura que nuestros códigos todavía no tienen esa reforma no tiene mucho de que ingresó pero es que hay un mes dos meses de que entró en vigencia ya este este nuevo proceso esta nueva modalidad ay no hombre para que voy a un tanto si yo voy a proponer que nos vayamos por una aceptación de cargos entonces si es suficiente con que la acepte vaya pero ¿y si no pasara eso? debe de mantener esa su plataforma acusatoria y probatoria y en el caso de que sea un abogado defensor si está todo toda esa plataforma probatoria entonces si va a ser por la aceptación de cargos para poder disminuir la pena bueno nuevamente una presentación que habíamos visto anteriormente pero le vuelvo a hacer la invitación ¿qué observa usted aquí? ¿qué vea aquí? hay otra vez las mismas preguntas esta señora siempre pregunta lo mismo sí pero veamos ahorita o sea ya la vio sí va la vio varias veces sí va hablemos de tipos de escenas escenas cerradas sucede ¿qué es una escena cerrada? bueno es cuando los delitos se cometen o suceden en sitios rodeados por una estructura artificial puede ser una oficina o bien natural como una cueva ¿qué tiene que ver esto? ah ¿vió usted la cueva que vi en esta presentación? ¿será que es cueva? pues no sé puede que sí puede que no ¿qué pasa si este cuerpo lo sacaron de esa cueva? sabemos ¿qué pasa si adentro de esa cueva fue ofrecido este cuerpo como ofrenda como un tributo como no sé como un ritual y pues ya los bomberos lograron sacarlo o sacarla de la cueva había visto usted la posibilidad de que hubiera una cueva ahí la estructura externa protege la escena de los cambios climáticos y por lo general la cantidad de indicios preservados puede ser alta es la ventaja de una escena cerrada ¿recuerda la unidad del ministerio público en sótano de torre de tribunales? una escena protegidísima muy poco probable que se perdieran indicios se conservaban muy bien sobre todo en lugares muy cerrados como un sótano aquí lo dice la presentación para los agentes es posible acordonar este tipo de escenas de forma adecuada de manera que en general se va a preservar bien porque si llueve no le va a afectar si hay mucho sol no le va a afectar lo malo por ejemplo en torre de tribunales que yo siempre lo he criticado es esa luz tan pobre que hay muy oscuro bueno pues igual hay que buscar pero entre poca luz y lluvia ¿qué prefiere usted? ¿seguro? poca luz digo yo ¿verdad? bueno siempre hablando de las escenas cerradas por lo general es fácil aislar el sitio pero los investigadores deberán tener mucho cuidado ya que el espacio suele ser estrecho y esto dificulta la labor de descubrimiento y ficación de los indicios debiendo aislar cada indicio sin destruir ninguno a medida que realizan su trabajo una escena cerrada puede ser pequeña una escena cerrada pues puede ser un espacio un ambiente amplio si es amplio pues va a tener usted la suerte va a poder trabajar pero ¿qué pasa? si el lugar cerrado es muy pequeño hoy por hoy las casas son pequeñas las oficinas son pequeñas todo es pequeño veamos una escena cerrada un ejemplo ¿qué ve usted? descríbame esta escena hay una planta una puerta abierta ¿ha visto usted aquella película en la que dice bueno qué error aquel del 3312 cuando hace un simulacro para espantar a los niños dice qué error cometió él y él dice me caí le dice no dejó la puerta abierta ay sí la puerta abierta es un portal porque deja entrar a los niños aquí hay una puerta abierta ¿será que la puerta quedó abierta? ¿la abrieron los curiosos? ¿la abrieron las personas? no sé porque escucharon gritos que pedían auxilio y trataron de ver qué solucionaron por la policía ¿qué pasó ahí? ¿por qué la puerta está abierta? bueno describa siga describiendo bueno pues hay una planta hay envases una cajetilla de cigarros hay un suéter no sé tal vez habían dos personas ¿cuántas personas cree usted que habían aquí? y hay una silueta de un cuerpo sin vida entonces eso me dice a mí que una persona que pudo haber fallecido a una persona que le dieron muerte en este lugar una escena cerrada escena cerrada ordenada limpia bonita qué bonito como en los allanamientos cuando uno iba a los allanamientos a veces era inevitable darse cuenta el desorden la suciedad que había en la casa uno no iba a juzgar porque como dice el meme quien hizo una para juzgar pero si se daba cuenta uno se daba cuenta y decía que es agradable bueno esta es una escena bonita y habían otros allanamientos en donde hasta apenas entraba las casas eran impecables muy ordenadas muy limpias disculpe y es que tengo que proceder a un ordenamiento se va a dejar un poco desordenado y empieza uno a dar cuenta buscando lo que uno tenía que encontrar ya vio esta esta imagen vea esta es una escena cerrada también pero un poco más desordenadas le va a llevar le va a llevar el mismo trabajo aquí que acá le va a generar la misma motivación aquí que acá siento está encargado que uno entra y dice por donde empiezo por donde empiezo en una escena así y aunque no lo crea si las escenas donde hay muerte de mujeres que son encontradas en hoteles en pensiones son muy parecidas a esta sangre desorden por donde empiezo a trabajar que es lo primero que tiene que hacer al llegar a una escena del crimen acordonar el área vaya esta acordonada o en este caso que es una escena cerrada que va a acordonar si todo está adentro como va a hacer usted ese acordonamiento lo vamos a ver más adelante este cuerpo sin vida a mí me da la impresión que es una mujer entera o sea no está decapitada no está mutilada ¿qué va a buscar usted en una escena donde hay una mujer? ¿va a buscar lo mismo que un hombre? pues depende depende como sea la escena sangre será que era la casa de la víctima será que era la casa del victimario que hacía la víctima en ese lugar era un hotel era una pensión yo veo estos lugares y me recuerda mucho que las pensiones que están ahí por la 16 calle y dirá usted ¿y por qué conoce? fuimos a hacer un montón de allanamientos a todos esos lugares casi siempre se hacían allanamientos ahí casi siempre hay escenas de crimen con mujeres muertas en estos lugares y unas muertes bien violentas y yo siempre me preguntaba ¿la escuchan cuando gritan? ¿la víctima acaso no pide auxilio? ¿hay heridas de defensa? le voy a preguntar al médico y así indíqueme si hay heridas de defensa ¿cuáles son las heridas de defensa? ¿ya sabe usted en qué consisten esas heridas de defensa? ¿cómo se originan? bueno entonces ya vimos aquí dos ejemplos de escenas cerradas una así bonita ordenada limpia hasta respirable cuando yo veo esta imagen hasta siento el olor del cigarro de la cajetilla de cigarros y aquí me imagino un olor a humedad un olor a mucha sangre hablemos ahorita de las escenas abiertas entonces corresponde a lugares al aire libre como parques aceras calles zonas rurales o bosques aquí el efecto de las condiciones ambientales es notorio y los indicios pueden desaparecer muy rápido ¿por qué van a desaparecer más? pueden desaparecer más rápido los indicios en las escenas abiertas veamos aquí el peor escenario es un asesinato en un día lluvioso porque a la llegada de los investigadores muy seguramente gran parte de los indicios se habrán perdido para siempre incluso si se utilizan mecanismos de protección adecuados va septiembre va a ser un mes muy lluvioso según los pronósticos del tiempo de hecho aquí por donde yo vivo está tronando y ya no tardarán en caer unos aguaceros de aquellos que se nos que hasta miedo da esas tormentas que dan miedo vale ¿cree usted que porque llueve ya no hay personas fallecidas ya no hay violencia ya no hay disparos en la calle? también o está lloviendo y le dice a usted a la unidad de monitoreo fíjese licenciado o licenciada que tenemos un fallecido por arma de fuego allá por tal zona ay usted pero ahorita está lloviendo un poco espera que llueva y ya me voy pues recordemos aquel manual de procesamiento y recolección de indicios manual de procesamiento de las escenas del crimen que decía hay que acudir de forma inmediata puede el fiscal decir ay no me estoy dando mucho calor ay ahorita estoy almorzando o sea puedo esperar voy a terminar de almorzar tengo derecho a comer mi patrón no está obligado a permitirme el consumo de mis alimentos sí pero en el camino va comiendo y va ahorita necesito que va a trabajar rápido la escena ¿por qué? porque hay mucho tráfico versus su almuerzo y aquí recordemos a que premisa de que el bien general prevalece sobre el particular así que importa más el tráfico que sus sagrados alimentos puede llevárselos a usted y los comienzan el camino pero me llega ya a esa escena del crimen y la trabaja bien no podemos darnos de los baños que está lloviendo muy recio y hoy me planché el cabello y si me cae una gota pum todo se me friza entonces no puedo mojar lástima pues pero bueno vámonos ahí quiero trabajar ¿por qué? porque lo más seguro como yo le decía la lluvia lava las escenas va a encontrar una escena lavada y como lo establece aquí muy atinadamente la presentación son indicios que se pierden para siempre y si los casquillos en el caso de que sea por proyectil de arma de fuego se los llevó y cayeron en un tragante ¿a dónde va a ir a desembocar ese tragante? ya no va a encontrar esos indicios las escenas abiertas entrañan dificultades adicionales para el investigador ya que las condiciones climáticas y los curiosos pueden echar a perder los indicios tanto curioso al curioso no le va a importar qué va a hacer qué trabajo se va a hacer en la escena de streaming se lo quiere ver se lo quiere guanaquear se lo quiere chutear por así decirlo el morbo a saber qué pasó y en una de esas por ir viendo se paró en un casquillo ya les deformó su indicio se paró en una colía de cigarro que dejó el victimario ya la perdí entonces las escenas abiertas traen más complejidad le invito nuevamente a que vea esta imagen no la vea obsérvela qué hay aquí pues una escena del crimen un vehículo un biombo que es el ministerio público tres personas entiendo que son trabajadores del ministerio público una de ellas como que llevan su regalito en la mano pareciera muchos curiosos allá atrás de una unidad bomberil esta escena abierta o esta escena cerrada escena abierta condiciones climáticas pues en apariencia no está lloviendo porque se ve la tierra ahí seca no era época de lluvia puede que estuviera nublado pero si no había lluvia entonces eso me ayudaba o me daba la certeza de que el carro pues podría estar bastante íntegro en cuanto al procesamiento de la escena del crimen que malo tiene esta imagen ninguna que veo gente trabajando que veo curiosos que veo puede una persona fallecida una o varias personas fallecidas en el interior de un vehículo pero sigamos viendo a ver que pasa acá hablemos de las escenas mixtas los hechos ocurren en un escenario abierto y cerrado a la vez por ejemplo una casa que tiene un patio interior o una oficina que comunica la calle incluso se podría decir que la mayor parte de las escenas son de este tipo bueno al menos así lo considera la doctrina porque así el crimen se cometa en un sitio cerrado es posible encontrar pistas al descubierto en los alrededores para una mejor ilustración en el caso de una escena mixta el suceso ocurre en el interior de una edificación adentro pero los elementos probatorios se encuentran en una extensión al aire libre como el caso de una terraza un jardín o un parqueo o sea ¿a qué voy con esto? que tiene que buscar en los alrededores es que aquí lo mataron pero busquemos busquemos algo a la redonda de repente dejó tirado no sé un calcetín un gorro no sé tal vez se le cayó algo busquemos algo no solo adentro lo lo recomienda la doctrina es posible que se encuentre algo y vamos a recordar que busque de arriba para abajo de izquierda derecha de abajo para arriba peine bien el área para que no haya lugar a equivocaciones bueno estamos hablando de las escenas mixtas aquí tenemos un ejemplo de una escena mixta vemos una casa al fondo un gran patio una persona fallecida indicios puede ser no sé una piedra puede ser cualquier cosa que fue utilizada para darle muerte a esta persona paso adentro ocurrió adentro el crimen y lo dejaron a él afuera o dejaron el cuerpo adentro y afuera solo no sé en su afán de huir el sujeto activo dejó tirado un zapato cualquier cosa dos personas detuvieron a otras dos personas los que detuvieron resulta de que eran miembros del cuerpo de seguridad del estado de guatemala no voy a decir de cuál de los dos pero resulta que ya la población daba mucha queja de estas dos personas que ellos habían detenido miren es que son cuatreros es que ellos hacen esto y ellos hacen otro y resulta de que la propia población animó aquí vamos a que apología del delito ¿verdad? pero no es aplicable no es válida no se justifica a estas dos personas que eran miembros de seguridad de los cuerpos eran integrantes de uno de los cuerpos de seguridad del estado entonces los detuvieron a los supuestos delincuentes se los llevaron a un lugar así muy remoto y ahí les dispararon cada uno le disparó a cada uno pero uno de los supuestos delincuentes logró rodar y se escapó el otro sí fue le dieron muerte ahí le dieron muerte en el lugar el que se fue así todo todo chucó todo golpeado logró pedir auxilio y les dijo dos miembros de seguridad nos dispararon yo creo que aquel está muerto nos llevaron e hizo una descripción de todo lo que había pasado ah va está bien pues se fueron verdad a buscar ni modo era inevitable tenía que ir policía nacional civil a hacer la búsqueda junto con bomberos y tal y como él iba relatando así era el lugar que encontraban ¿qué pasó al llegar a la escena del crimen? efectivamente había un cuerpo sin vida ahí ¿y qué fue lo peor? que había una el apellido de la persona su insignia se le había despegado el uniforme y estaba tirada ahí cerca del cuerpo era una escena abierta ¿será que él se dio cuenta en su momento que se le cayó la insignia? ¿se le cayó su apellido? ¿cómo iba a justificar él y decir no, ¿cómo va a creer yo no estuve ahí? ahí estaba su apellido hay que saber buscar o a veces aunque no se busque bien aparecen los indicios ahí están pero tampoco se puede engubiar hay que embalarlo hay que procesarlo partes partes de la escena ¿cómo se va a clasificar una escena de crimen? en epicentro ruta de acceso ruta de escape y área circundante bueno así se va a así se desglosa una escena de crimen ¿pero qué es el epicentro? es el sitio más rico en indicios en él suele encontrarse el cadáver en el caso de éditos contra la vida arma de fuego si fuera el caso o cualquier otro elemento relevante para la investigación ruta de acceso ¿cuál es la ruta de acceso? es el lugar por donde el delincuente llegó hasta el núcleo de la escena casi siempre son puertas ventanas pasillos o escaleras los indicios hallados en estos lugares son valiosos porque por lo general los delincuentes prestan más atención a borrar sus huellas en el núcleo que en las rutas de acceso o sea tienen aquel cuidado ¿verdad? no voy a dejar aquí y tal vez ya botaron algo lo dejaron olvidado algo en todo ese trayecto hasta llegar a ese punto ruta de acceso hablemos de la ruta de escape ¿qué pasa con la ruta de escape? es el lugar por donde el delincuente abandona el sitio de los hechos se suele suponer que corresponde a la misma ruta de acceso pero no siempre se da esta conjunción por lo que el investigador debe suponer al inicio de esas indagaciones que son diferentes no debemos dar por sentado o por hecho un hecho así claro pues por aquí entró y por aquí salió no sabemos tal vez por aquí entró y salió por otro lado en muchas ocasiones la ruta de escape es rica en indicios porque en la huida el malhechor suele descuidarse debido al nerviosismo o al temor de ser sorprendido infragante área circundante es un perímetro alrededor de la zona donde es posible encontrar otros indicios no es seguro pero si pueden encontrarse la extensión de esta área depende de las circunstancias de cada caso lo ideal es comenzar con una zona amplia que luego se irá delimitando o sea ese término hay que peinar bien el área es bien cierto es muy atinado así se evita la pérdida de indicios que se encuentren alejados del núcleo fijación de perímetros ¿cómo vamos a saber qué tan adecuado es lo que estamos nosotros utilizando para la búsqueda? la fijación de perímetros corresponde al procedimiento usado para estudiar y proteger la escena de los hechos pueden existir perímetros para el núcleo para las rutas de acceso y de escape y para las áreas circundantes depende de cómo encuentre este la escena hablemos de la contaminación de la escena del crimen cuando se habla de contaminación de la escena se hace referencia a los cambios bacterias y otros cualquier situación nos puede contaminar nuestra escena para evitarlo es necesaria la preservación que consiste en proteger de un posible daño todo aquello que se encuentra en el lugar donde se consumaron los hechos tenemos que evitar esa contaminación y si somos abogados defensores debemos encontrar esa contaminación veamos aquí este titular miren la fecha 10 de junio del 2015 el nombre de la autora de la nota escena del crimen del abogado fue contaminada yo le pedí con anterioridad que observara mucho una imagen vea esta esta presentación si no la cambio porque de verdad es muy enriquecedora para el estudio como que está pues preparando algo para empezar a trabajar y aquí no sé se acercó mucho no sé tiene el cabello largo no sé cualquier cosa puede haber pasado pero ¿por qué? sigamos bien la contaminación puede ser intencional no estoy diciendo que haya sido este caso porque la verdad no me consta y se presenta cuando el autor del delito trata de borrar o desaparecer los indicios mediante el uso de productos de limpieza sustancias químicas o reacomodo de cosas entre otros pero eso es una contaminación intencional los cuerpos policiales son los responsables de mantener intacto el lugar velando por su protección y conservando los indicios en su estado original ellos no deben alterar ni mover los objetos o sea que el que llegue a proteger la escena del crimen únicamente debe de acordonar información de testigos presenciales para establecer de forma preliminar cómo sucedieron los hechos este es el trabajo policial pero la contaminación también hace referencia al traspaso del material del indicio al investigador lo que obliga a captar las normas de bioseguridad pertinentes dependiendo del material a recolectar la máxima en este aspecto es no contamino y no me contamino como investigador como recolector de indicio es indispensable el uso de guantes y de elementos apropiados para recolectar indicios ah que pasa aquí porque hay un círculo ya caemos a que era lo que teníamos que ver bueno regresemos un poquito a esta imagen ¿contaminar una escena del crimen? claro que la puedo contaminar al no usar guantes puedo dejar mis impresiones se hace un trabajo muy minucioso no no sé o sea estoy segura que me atrevo a pensar que no lo hizo a propósito la persona tal vez era nuevo tal vez era su primera escena no sé qué pasó ¿por qué el auxiliar no se percató el encargado no se percató de que no tenían guantes no lo sé pero la prensa sí estuvo muy pendiente de lo que ocurría sí estuvo muy pendiente de que esta persona no usó guantes al momento de procesar la escena del crimen pero la policía tampoco se percató nadie se dio cuenta de que la persona no tenía guantes llegada al lugar de los hechos regularmente la primera persona en llegar al lugar de los hechos suele ser el agente de policía en esos primeros momentos ¿qué debe hacer? bueno anotar la hora en la que recibió la llamada de aviso la hora de llegada de la escena del crimen debe anotar la ubicación exacta determinar el estado de la víctima aislar y proteger la escena del crimen describir la escena cumplir su deber policial establecer la posibilidad de que el criminal esté cerca o de que regrese al lugar en este caso su deber es aprenderle artículo 257 del código progresal penal redactar una breve descripción sobre el estado del tiempo tomar todos los datos de los testigos y rendir el informe de la prevención policial protección de la escena la principal función de la gente es acordonar el lugar para evitar la destrucción de indicios no se espera de que él investigue las causas del crimen o construya la hipótesis sobre el posible agresor no sencillamente que la escena de los hechos se mantenga intacta en escenas abiertas mixtas se usa el acordonamiento y en escenas cerradas se utiliza el custodio ah vemos aquellos cuartos aquellas habitaciones no se va a acordonar porque pues todo está adentro está protegido pero si se va a velar que no entre cualquier persona entonces se va a dejar un elemento de policía un custodio para que no permita el acceso de nadie a ese lugar va a restringir el acceso pero estamos hablando de que es lo que se tiene que hacer a la llegada a esa escena del crimen hablemos de cuando el equipo se retira hablaba del uso de guantes ah si hay que usar guantes para poder procesar la escena del crimen ah ya terminamos la escena del crimen quito los guantes y los tiro ahí los dejo ahí no hay un protocolo para poder guardar ahora o siempre para guardar todos esos desechos todo eso que ya no nos sirve y que fue utilizado para resguardar los indicios para evitar en mayor grado la contaminación recuerdo que cuando yo empezaba a en el año 2003 que ascendía a ser auxiliar fiscal se tenía mucho celo incluso se nos exigía que a cada escena del crimen teníamos que llegar nosotros vestidos algo así con esos trajes anti-covid ya hay unos monos así eran celestes teníamos que usar guantes nos ponían el gorro o sea era como un overol desechado y tenía zapatones o sea teníamos que proteger nuestros zapatos para qué para no contaminar la escena del crimen hoy por hoy ya no se hace pero antes y creo que de una u otra forma se resguardaba de una mejor forma el escenario criminal bueno muchísimas gracias por su atención hemos visto cuáles son las buenas guías para implementar en el trabajo el procesamiento de la escena del crimen les deseo feliz noche y si Dios nos concede la vida espero podamos reunirnos y vernos la próxima semana hasta luego hasta luego un saludo